Este fin de semana en el municipio de Aguachica se conoció una triste noticia hacia tratado del fallecimiento de la reconocida estilista Arlés Elina Camposerrano, una mujer trabajadora alegre entregada a su trabajo y labor de belleza, quien durante años le brindó un excelente servicio a toda la comunidad. La señora Arlés luchó hasta el final con una dura enfermedad que a pesar de sus esfuerzos y la de los profesionales de la salud, le arrebató la vida. La Administración Municipal Primero Aguachica, el alcalde social Robinson Manosalva Saldaña y la primera dama Leslie Rizzo, a través de una nota de estilo, lamentan el sensible fallecimiento de la señora Arlés. Asimismo, la secretaria de Gobierno Marta Beitar, quien la conocía desde hace muchos años y la acompañó durante momentos de dificultad. En Italiana Joyería nos encargamos de que cada pieza sea única como tú, por eso queremos brindarte siempre lo mejor. Trabajamos con tus emociones, con ellas nos inspiramos y diseñamos joyas creando momentos llenos de estilo, elegancia y calidad. Exclusiva selección de relojes de las mejores marcas, argollas para matrimonio y mucho más. Calle Quinta, número 1460, local 1, Pasaje Comercial Villanueva. Contacto al 315-673-6063. Italiana Joyería, los expertos en joyas. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.